Por presencia de semovientes en la troncal del Magdalena Medio, según testigos, se produjo este accidente de tránsito a la altura de Campo 23, cuando el conductor de esta tractomula cubría la ruta Bucaramanga-Medellín. El ex concecal de Barranca Bermeca, Hermes Corena, habitante de este lugar, narra para Enlace Noticias lo sucedido. En horas de la madrugada, estuvo un pequeño percance con una vaca, una vaca que se le atravesó en la vía y terminó el señor coalicionando con este árbol, donde gracias al señor no trascendió a mayores, simplemente el daño material. A raíz de este y otros accidentes registrados en este sitio, el ex concejal Corena reiteró su llamado a las autoridades para que haya mayor control de la movilidad a esta altura de la troncal del Magdalena Medio. Personas inescrupulosas que tienen reces y no tienen finca y sueltan los emovientes para que coman o pasteen en toda la Panamericana. Las barandas, ¿cómo han quedado debido a la cantidad de accidentes que han ocurrido en este sector? En menos de un año, póngale un año, han ocurrido alrededor de 20 accidentes y esto no lo digo yo porque lo quiera decirlo, he venido observando permanentemente los accidentes. En relación con el accidente de la madrugada de este miércoles, Enlace Noticias conoció que el conductor del pesado vehículo salió ileso, pero los daños materiales son considerables, según se pudo establecer por parte de quienes fueron testigos del incidente.